Vamos a haceros un vídeo en el que vais a ver cómo se hace una copia de llave. Pues esta es la llave que nos hace del cliente y esta es la llave, está sin tallar, lo ponemos en la maquinita. Bueno, y ahora pues vamos a hacer una llave de Pultus. Vamos a colocar en la máquina y vamos allá. Bueno, pues como habéis visto, ya tenemos nuestra llave hecha. ¿Habéis visto qué rápido y qué fácil?